Aquí estamos en Ovejitas, zona 7, celebrando el Día de la Madre y me he gozado compartirlo con ellas, las madres y también hay abuelitas, porque muchas abuelitas se quedan con sus nietos y ellas son las madres hoy en día, la mayoría de ellas son muchas de ellas. Así que para mí es un gusto venir a compartir, ver a los niños felices, ver cómo cantan, cómo bailan, cómo se expresan el amor para sus mamás y eso pues aquí fomentamos en nuestro programa ese amor, esa relación que tenga la mamá con su hijo, con su hija, que desde ya es importante que esos lazos sean bien unidos, bien unidos a través del amor que se expresan, del cuido, de la atención, el jugar con ellos, el dedicarles tiempo, el escucharlos, todo eso es lo que hace el amor para el hijo. Y cuando tenemos esos lazos de amor bien, bien unidos, es muy difícil que nuestros hijos se nos pierdan. Así que pues aquí es un día de disfrutarnos y así estamos en celebración en todos los jardines. Feliz Día de las Madres, a todas las madrecitas y las abuelitas que también son madres.